Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 611. Hoy te traigo uno de esos episodios del podcast, uno de esos episodios que tanto nos gustan, a los que trabajamos, a los que nos gusta, valga la rebuznancia, trabajar con servicios de notas, trabajar con notas, las aplicaciones de notas, la gestión de notas, la gestión de la información, las wikis, los, en fin, los que nos gustan Obsidian, los que nos gustan Mark and Flow, los que nos gusta Notion, Confluence, los que nos gusta todo este tipo de gestión de la documentación para tener toda tu información en tu poder y perfectamente gestionada. En este caso te traigo una alternativa a Confluence o a Notion, depende como lo veas. Y te digo una alternativa pero con la boca pequeña, porque no se puede comparar básicamente esta herramienta que te traigo, que se llama DocMost, con estos grandes monstruos. Pero precisamente en esto, precisamente en que se trata de una herramienta menor, una herramienta que no es tan grande ni tan potente como estas dos anteriores, ahí radica precisamente su ventaja, porque es una herramienta tremendamente sencilla y colaborativa. Es decir, que varias personas pueden estar trabajando en el mismo documento de forma simultánea. Me parece una herramienta brutal. Y me parece una herramienta brutal porque lo primero que te tengo que decir, y es que está en beta, pero es que me ha llamado tantísimo la atención, me ha llamado tan poderosamente la atención que he querido traerla y compartirla contigo para que la puedas probar tú mismo y puedas disfrutar. Así que vamos directos al turrón. Te voy a hablar sobre DocMost y un lanzador y alguna que otra cosita más. Y empiezo precisamente sobre la alternativa. Y es que quiero remarcar sobre todo esto que te he comentado, que si bien se trata de una alternativa tanto a Notion como a Confluence, es una alternativa por lo Vagini. En el sentido de que no tiene todas las prestaciones, no tiene todas las posibilidades que te ofrece tanto Confluence como Notion. Pero lo cierto es que es súper interesante. De verdad que enseguida te coges a ella. Tiene el funcionamiento muy similar al de Confluence, pero claro, no tienes todas las prestaciones. Y lo mejor de todo y lo más potente para todo esto, pues es que lo tienes tú. Porque se trata de un servicio que puedes levantar con Docker, lo puedes autoalojar y ahí es donde radica precisamente la potencia de todo esto. La información la tienes tú y la puedes utilizar para lo que tú consideres. Así que empezamos por lo primero, que es DocMost. Bueno, pues básicamente DocMost es un servicio de documentación y una wiki colaborativa open source, autoalojada y diseñada y pensada como alternativa tanto a Confluence como a Notion. Es decir, tú tienes la documentación, tú tienes el poder, tú lo tienes absolutamente todo. Y como siempre te digo, lo importante es que lo importante lo tengas tú, valga la redundancia. DocMost es una herramienta, un servicio que te permite la colaboración en tiempo real. Es decir, varias personas, varios usuarios pueden estar trabajando de forma, o sea, quiero decir, en tiempo real sobre el mismo documento y sobre varios documentos. Y además tiene una serie de características que lo hacen realmente interesantes. Por ejemplo, la parte de la edición de texto. Es como si estuvieras escribiendo en Markdown, pero con la ventaja de que la tienes, la previsualización, en tiempo real. Es decir, si tú escribes, por ejemplo, como sucede en Markdown, para poner una palabra en negrita, asterisco, asterisco, escribes la palabra, asterisco, asterisco, cuando salgas de ahí, directamente esa palabra te va a aparecer en negrita. Lo mismo si haces en cursiva, lo mismo si haces una lista ordenada como desordenada, todo eso va a funcionar exactamente igual. Pero es que además tiene soporte para listas, tiene soporte para ecuaciones, tiene soporte para tablas, en fin, que es una herramienta muy potente. Y además te va a permitir insertar imágenes, te va a permitir insertar vídeos y todo sobre el mismo documento. Bueno, sobre el mismo documento o sobre varios documentos, porque lo que se trata es de que te va a permitir, al igual que sucede con Confluence, en escribir un árbol jerárquico de todos tus documentos. Y además puedes navegar entre ellos, etcétera, etcétera. Además, Dogmos te permite distintas opciones de almacenamiento, incluyendo S3 y también controladores de almacenamiento local, lo que te permite, como te decía anteriormente, tanto a juntar imágenes como vídeo, etcétera, etcétera. Ahora sí, tengo que volver a insistir en lo que te he dicho anteriormente. Ten en cuenta que se trata de un servicio que actualmente está en beta, con lo cual te puedes llevar algún tipo de sorpresa, pero es que no he podido resistirlo, de verdad que no he podido resistirlo. Así que voy directo a contarte lo primero de las características de Dogmos. Lo primero, y ya te he comentado anteriormente, es que te permite el texto enriquecido en tiempo real. Es decir, como te decía anteriormente, puedes escribir negritas, cursivas, puedes escribir ecuaciones matemáticas, creación y edición de tablas, ecuaciones en látex, puedes añadir notas, puedes añadir llamadas, igual que haces en Confluence, y el funcionamiento, como te decía, es muy similar al de Confluence. Simplemente escribes una barra, la barra del 7, y ahí te permite poner un comando, como puede ser table, y de esta manera te permite generar la tabla. Y esto es súper rápido. Luego tiene un potente sistema de permisos, de manera que tú puedes definir para cada usuario las posibilidades que tiene de solamente lectura, de lectura y escritura, en fin, todos los permisos que se pueden establecer sobre cualquier tipo de usuario. Y esto es realmente potente. Luego tiene otra cuestión que es muy similar también a lo que tiene Confluence, que son los espacios. Los espacios te permiten, por ejemplo, si está trabajando una pareja, que cada miembro de la pareja tenga un espacio y que haya además un espacio común, o que haya espacios dedicados, por ejemplo, a, yo qué sé, por ejemplo, fotografía, o espacios dedicados a lo que sea. Y dependiendo del espacio, pues los usuarios, cada uno de los usuarios tiene una serie de permisos. Esto es súper potente y súper interesante, porque a lo mejor puedes combinar distintos departamentos de tu empresa, o distintos departamentos de tu organización, o de tu grupo de trabajo, de manera que en algunos determinados espacios de trabajo pueden trabajar, valga la redundancia, algunos usuarios, y en otros espacios puedan trabajar otros. Y haya espacios donde sean comunes y espacios que solamente sean de información. Además, hay otra cuestión súper interesante con respecto a la gestión de usuarios, que te permite crear grupos de usuarios y, además, asignar permisos a esos grupos de usuarios, lo cual te facilita mucho la gestión de accesos, etcétera, etcétera. Otra cuestión es, por ejemplo, el historial de páginas, donde te ofrece los cambios que se han ido realizando en las distintas páginas. Esto seguro que si has utilizado Confluence sabrás de qué te estoy hablando. Y otro de los servicios potentes que tiene son las búsquedas. Y es que el sistema de búsqueda que tiene está potenciado por la búsqueda de texto completo que ofrece PostgreSQL. Y es que resulta que toda la información que tienes también se almacena en una base de datos PostgreSQL. Y con esto, pues lo que vas a tener es una información... Bueno, la búsqueda es súper rápida y vas a encontrar cualquier documento de una manera súper sencilla. Otra de las cuestiones que te he mencionado anteriormente son las páginas anidadas. Es decir, tú al final lo que vas a hacer es crear un árbol de documentos. Y ese árbol de documentos lo puedes generar como a ti te dé la gana. Quiero decir que puedes crear varios documentos anidados entre sí y una vez creados, por la razón que sea, quieres pasar un documento de una parte o de un punto a otro punto y lo puedes hacer de una manera súper sencilla. Y por supuesto, además, tienes los adjuntos donde, como te decía anteriormente, puedes añadir imágenes, vídeos... En fin, puedes hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar. Sobre la instalación. Decirte que la instalación es súper sencilla. Al final, y yo te he puesto un enlace... Bueno, realmente lo que te he puesto ha sido directamente el Docker Compose que tienes que utilizar para levantar esto con Docker. Tienes dos partes. Una parte correspondiente a la parte del servicio en sí y otra parte correspondiente a la base de datos. Luego ya, dependiendo de cómo tú te quieras organizar, pues lo puedes hacer así o puedes combinar las bases de datos con otras bases de datos o como tú quieras. Y además tiene aquí también... Utiliza Redis como sistema de cacheado para acelerar el tema de búsquedas. Yo, en principio, lo he puesto para utilizarlo con Traffic, porque esto es lo como lo estoy utilizando yo. Pero no sé si ya lo he puesto en el repositorio de GitHub de Cellhosted, pero si no lo he puesto, me lo recuerdas y lo pondré tanto utilizando Traffic como utilizando Kavi. Y esto es un poco lo que me tiene maravillado básicamente de Dogmost. Yo creo que es una herramienta muy interesante. Yo, en principio, la estoy utilizando ya. Voy a ver si hago un par de proyectos en ella. Voy a ver cómo va evolucionando y más adelante, probablemente el mes que viene o en un par de meses, te contaré cómo ha evolucionado todo esto. Esto es una de las cosas que te quería contar. Y otra de las cosas que te quería contar, que me ha llamado mucho la atención, pero que no he probado, es un servicio que se llama Buttonbox, que básicamente es un servicio donde vas a encontrar una página web, un servicio web, y en ese servicio web lo que tienes son distintos botones. Y cada botón es un botón programable que tú puedes definir mediante un archivo YAML. Y en ese botón tú le puedes definir que al pulsarlo se realice una acción sobre el servidor. Por ejemplo, una acción que puede ser detener un contenedor o añadir un usuario a tu servidor. O levantar o instalar Nginx, o en fin, todo este tipo de operaciones. Y todo este tipo de operaciones, como te digo, se puede hacer mediante un archivo de configuración. Decirte que este proyecto que me he encontrado, pues actualmente está archivado en GitHub. Quiero decir que es un proyecto que actualmente ya está descontinuado. Ya no hay posibilidades de hacer o de continuarlo. O vaya, que si te lo instalas, pues que sepas que no va a tener continuación. Y entonces, ¿por qué esto de Buttonbox? Bueno, la realidad de esto de Buttonbox es porque... o de Buttonbox. La realidad es que en más de una ocasión me he encontrado con la necesidad, por ejemplo, de reiniciar un contenedor o de detener un servicio o abrir un puerto por algún tipo de cuestión. Entonces, mientras estoy en casa, mientras estoy cerca de una terminal, pues no hay ningún problema. Me meto en la terminal, ejecuto los comandos que quiera ejecutar y ya está. Pero en muchas ocasiones, pues no estoy en la terminal. En muchas ocasiones estoy fuera y pues no puedo hacer nada. Por ejemplo, una de las cuestiones que me ha sucedido últimamente y que te conté en el episodio anterior del podcast es que unos servicios, unas páginas web, no se habían reiniciado correctamente. Entonces, bueno, ahí fue fácil porque yo estaba en casa, pues simplemente me conecté y pues rápidamente reinicié los contenedores y ya está. Problema resuelto. También he añadido otra cuestión. Como tengo la posibilidad de que en alguna ocasión no esté, lo que he hecho ha sido crearme un playbook de Ansible que mediante semáforo pueda ejecutarlo esté donde esté y reiniciar todos los servicios. Pero cuando he visto este servicio me he acordado de todo esto y he dicho, ostras, pues sería muy interesante tener este servicio funcionando. Tener un servicio donde las operaciones más básicas que realizo sobre el contenedor, por ejemplo, actualizar el host, actualizar el VPS, lo pueda hacer sin tener que entrar en el VPS propiamente, sino que directamente le doy y actualizo todo el VPS. Sé que esto tiene problemas, pero bueno, es una posibilidad, una opción para hacerlo. Por ejemplo, ahora que ha aparecido una vulnerabilidad en OpenSSH, bueno, yo he actualizado todos los servidores, todos los VPS que tengo, pero siempre surge la posibilidad de, y si no hubiera estado, ¿cómo hacerlo? Bueno, pues si hubiera tenido este servicio, si hubiera tenido el Baronbox, pues lo podía haber resuelto, pero no lo tengo. Y claro, al ver que este servicio sea discontinuado, al ver que este servicio ya no funciona, pues me he planteado dos opciones. Bueno, me he planteado varias cosas. La primera de las cuestiones es preguntarte si conoces algún servicio similar que pueda hacer esta opción, o sea, que pueda hacer esto, que pueda o que nos permita configurar botones que nos permita realizar acciones. Sé que tengo Ansible, pero bueno, para casos como los que te acabo de contar, para casos muy concretos. Y si no conoces ninguno, ¿qué te parecería hacerlo? ¿Qué te parecería que hiciera este servicio? ¿Lo ves interesante? ¿Te gustaría un servicio como este? Realmente no es nada complejo, realmente es algo relativamente sencillo de hacer, y bueno, relativamente por lo menos la parte del backend, la parte del front habrá que trabajarlo un poco. Pero no es nada complejo, entonces creo que es algo bastante interesante y que se podría hacer con una relativa facilidad. Entonces, bueno, pues ahí queda la pregunta. Por un lado, si conoces un servicio similar, para que me lo cuentes, y por otro, pues si te gustaría que se implementara, que lo implementara, pues en el grupo de atareado con Linux, en la parte de, en el tema de proyectos, pues lanzarlo ahí y empezar a hacerlo. Ya me dices. Y luego te quería comentar dos cosas aparte. Bien. Actualmente tengo dos servicios, bueno, actualmente tengo un servicio que se llama, a ver, Piblisher, con Y, porque utiliza Python, y lo que hace es que él se conecta todos los días a YouTube y a las 6 de la tarde, o sea, se conecta todos los días a las 6 de la tarde a YouTube, en concreto a las 6 y 10. Y si ve que hay publicado un nuevo vídeo, lo que hace es publicarlo en todas las redes sociales. Es decir, lo publica en Twitter, Mastodon, Telegram, el grupo y el canal. Lo publica, luego lo sube también a FediverseTV, para todos aquellos que quieran disfrutar del vídeo sin los anuncios. En fin, como veis, hace un despliegue generalizado en todo lo que pueda hacer. Incluso lo hace también en LinkedIn, que esto lo he añadido recientemente, y lo hace en... no sé dónde lo hace también... Ah, en Blue Sky. O sea, como ves, lo hace en un puñado de sitios. Recientemente he tenido algunos problemas con el tema de la descarga de los vídeos, que más o menos lo tengo solucionado, ya veremos si lo consigo solucionar del todo. Y por ahí estoy publicándolo. Y como te decía, recientemente lo he añadido también a... a... a LinkedIn. Y todo esto te lo contaba porque lo que me he dado cuenta es en las publicaciones en Twitter. Resulta que en Twitter, dependiendo de cómo publiques, tiene más visitas o menos visitas. Es decir, si... digamos, más alcance o menos alcance. Más que visitas. Si lo que estoy haciendo es publicar simplemente un mensaje, pues lo cierto es que tiene un alcance mediano, y si además publico un vídeo, tiene un alcance un poquito mayor. Y me ha llamado mucho la atención por todo esto. No sé si tú tienes algún tipo de experiencia con esto de la publicación en Twitter y si conocías algo similar, pero, bueno, simplemente lo quería comentar para que... pues para que vieras un poco. Y luego decirte también que, pues eso, que lo estoy publicando ahora también en LinkedIn, lo que pasa que hasta el momento lo estaba publicando en pocos caracteres y ahora he añadido más caracteres para publicarlo, porque lo estoy utilizando también una plantilla Jinja para hacer todo esto. En fin, que el mundo de las plantillas Jinja me tiene completamente enamorado. Y nada más. Esto es un poco todo lo que quería contarte. Estos dos servicios, tanto Dogmost como Baronbox, y luego, pues un poco contarte mis experiencias, mis andanzas, tanto con las publicaciones como con esto de Twitter. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y, si puedes, ya sabes, esa valoración en Spotify me vendría fantástica. Esas cinco estrellitas en iTunes. Bueno, todo este tipo de cosas que, pues me ayudan a promocionar el podcast y que llegue a más gente. Promocionar este vídeo, promocionarlo en YouTube, darle a la campanita, suscríbete, porque es la manera de darle visibilidad al proyecto y que más gente conozca las maravillas que nos ofrece tanto Linux como el Open Source. Y nada más. Recordarte que esto es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes participar en esta red entrando en Telegram, en Wintablet Info. Y, por otro lado, también puedes entrar en el fantástico grupo de Atareado con Linux en Telegram buscando precisamente eso, Atareado con Linux. Y nada más. Recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana. Sí puede ser con Linux, Docker, Docmos y Buttonbox. Mejor con mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego.